¡Ahí, Señor! Hoy quiero decirte cuánto yo te amo con el corazón Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te adoro Que tú eres para mí, que yo soy para ti, que felicidad Oh mi señor, hoy quiero decirte cuánto yo te amo con el corazón Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te adoro Que tú eres para mí, que yo soy para ti, que felicidad Oh mi señor Jesús, hoy quiero decirte que estas palabras salen de mi mente Pido que me ayudes, pido que me guardes pa' cantarte siempre Mi anhelo es cada día, siempre alabarte con el corazón Oh mi señor Jesús, hoy quiero decirte que estas palabras salen de mi mente Pido que me ayudes, pido que me guardes pa' cantarte siempre Mi anhelo es cada día, siempre alabarte con el corazón El amor que siento por ti, es un amor no solamente de labios Sino que sale de lo profundo de mi corazón Oh mi señor, hoy quiero decirte cuánto yo te amo con el corazón Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te quiero Quiero decirte que yo te adoro, que tú eres para mí, que yo soy para ti Que felicidad Oh mi señor, hoy quiero decirte cuánto yo te amo con el corazón Quiero decirte que yo te quiero, quiero decirte que yo te adoro Que tú te adoro, que tú eres para mí, que yo soy para ti Que felicidad Oh mi señor Jesús, hoy quiero decirte que estas palabras salen de mi mente Pido que me ayudes, pido que me guardes pa' cantarte siempre Mi anhelo es cada día, siempre alabarte con el corazón Oh mi señor Jesús, hoy quiero decirte que estas palabras salen de mi mente Pido que me ayudes, pido que me guardes pa' cantarte siempre Mi anhelo es cada día, siempre alabarte con el corazón Oh mi señor Jesús, hoy quiero decirte que estas palabras salen de mi mente Gracias.